Si la situación es escalonada, como parece que fuera el sistema que están planteando, o sea, hoy para uno, mañana para otro, mañana paran dos, mañana paran tres o paran todos, pues entonces la situación no es para tratarla de forma individual, yo creo que esto hay que tratarlo de forma colectiva. Entonces es mejor que estén todos los rectores y que estén todos los líderes estudiantiles en una sola reunión para que revisemos y que nos digamos la verdad. ¿Existe plata en la institución educativa? Que me digan la verdad. ¿Que no tenemos una planeación? Pues que nos digamos la verdad y simplemente que busquemos las alternativas. Una cosa muy importante, no debemos dejar que al sistema educativo le entren agentes externos. Sabemos que hay agentes externos que están tratando con los muchachos, están trabajando con ellos, les están dando asesorías en la forma escalonada como para las instituciones educativas. No estoy en contra de la protesta, pero sí estoy en contra de la manipulación. No estoy en contra de la protesta, pero sí estoy en contra de la protesta, pero sí estoy en contra de la protesta.